de transparencia, el diputado Oscar González Yañez, reconozco en Oscar un hombre entregado, un hombre de izquierda, dispuesto siempre y echado para adelante para sacar adelante todos los temas de la Cámara de Diputados, pero hoy, por supuesto, el tema de la transparencia de verdad que ha cobrado una relevancia muy, pero muy importante, sobre todo en el tiempo de la Cuarta Transformación. Así que saludo a todos los que el día de hoy están en este Parlamento abierto y quiero también mencionar el apoyo, por supuesto, de quien me ha venido acompañando en toda esta serie de iniciativas que hemos registrado a través de la Comisión de Transparencia, pues debo de reconocer que cada iniciativa que hoy he registrado en esta comisión, pues no es únicamente de su servidor, sino también de un equipo que ha estado trabajando de la mano a través de los diferentes proyectos que hemos presentado y debo reconocer a la Maestra Rebeca Alcaide, quien es especialista en el tema de transparencia y gracias a ella, pues hemos venido registrando diversos temas a pesar de no pertenecer a esta comisión. Sin embargo, hay, por supuesto, un gran interés para que esto camine. Y efectivamente, hoy la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de cuentas nos permite el conocer, el entender, pero además el poder proponer planteamientos que sin duda alguna vienen adecuarse al marco legal que hoy está a la vanguardia y sobre todo el poder integrar a los diferentes, las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios que hoy conforman la Cámara de Diputados. Estoy convencido de que en todos los grupos parlamentarios hay un interés muy grande de que se adicionen, de que se cambien, de que se modifiquen y precisamente aprovechar esta coyuntura que hoy se está dando a través de la Cuarta Transformación para hacer los grandes cambios que, por supuesto, a través de la historia nos han exigido. El principio de rendición de cuentas consiste en el deber que tienen todos los servidores públicos de informar, de justificar, de responsabilizarse pública y periódicamente. Y en ese sentido, hoy tenemos que reconocer que todo ente gubernamental está obligado a rendir cuentas. Me parece importante decir que hoy no hay un actor político, no hay un actor social, no hay un actor dentro de los diferentes rubros gubernamentales, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el gobierno federal, que estén obligados a rendir cuentas por ley. Pero además también tenemos que decir claramente que resulta necesario e indispensable que hoy somos una caja de cristal y que la ciudadanía está exigiendo cuentas de cada uno de nosotros. Por eso es necesario expresar que el principio de rendición de cuentas en las diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esto permite sin duda alguna una actividad concerniente en los actos administrativos al servicio de la comunidad, la cual debe de tener características muy particulares y que esto, por supuesto, debe de permitir un interés colectivo de todos aquellos que están interesados en este tema de la rendición de cuentas. La que sigue, por favor. El principio de rendición de cuentas obra como base fundamental del Estado Democrático de Derecho, incentivado en prácticas administrativas con enfoque a los principios de legalidad e interés público, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen piedras fundamentales, pasamentos firmes del Estado de Derecho y roca segura para la operación del régimen administrativo. Es decir, la rendición de cuentas se convierte en un elemento aparejado para combatir de todas maneras, de todas formas, a la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Pues como es bien sabido, la corrupción es el principal problema de nuestro país. Su persistencia ha afectado a la sociedad, convocando la credibilidad en el Estado y sus instituciones, minando el Estado de Derecho y propiciando inseguridad jurídica, injusticia, incapacidad para garantizar y ejercer la plenitud de los derechos fundamentales. Y precisamente, comentaban ustedes de manera muy por encima, tanto Óscar González Yañez como la diputada que me antecedió sobre el presente histórico que se vivió el día de ayer en la Cámara de Diputados. Y es que la intención es precisamente que a través de la decisión que nosotros tomamos como legisladores de la 64ta legislatura, hacer todo lo necesario, hacer todo lo humanamente posible para que a través de las decisiones que nosotros tomemos, ir limpiando a las instituciones. Y me parece que el ejercicio que hoy nosotros hemos realizado en la Cámara de Diputados precisamente hace que de alguna manera se garantice el principio de transparencia, el principio de democracia, el principio de rendición de cuentas, porque me parece que hoy no solamente bajo los parlamentos abiertos, sino también lo que hoy nosotros hacemos de manera pública a través de la Cámara de Diputados, estamos rindiéndole que la ciudadanía y la ciudadanía puede decir que el día de hoy está satisfecha porque no se hace nada a lo oscurito, sino al contrario se está informando de cada paso, de cada acción. Y me parece destacable que lo que hoy hizo el comité técnico para poder presentar quintetas acorde a los intereses de los ciudadanos es un ejercicio de transparencia. Por eso en ese sentido se propone reformar también diversas disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en materia de rendición de cuentas. Y es necesario decir que la propuesta es para diversos artículos y esto va enfocado en la adición, por supuesto, en lo que hoy nosotros hemos nombrado, la rendición de cuentas. Y no voy a profundizar en cada uno de ellos porque ustedes conocen cada uno de sus artículos, pero si ustedes pueden ver, está el texto vigente y la propuesta de reforma y nosotros estamos proponiendo que se le adicione la rendición de cuentas. Si bien es cierto, se especifica lo de la transparencia, pero hoy como sujetos obligados el poder adicionar la rendición de cuentas en el artículo 16. La que sigue, por favor. En el artículo 24, donde dice ahí el texto vigente y la propuesta de reforma. Si ustedes pueden revisar ahí en la parte final, rendición de cuentas, honradez, imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueran destinados. El siguiente, por favor. Y también en el artículo 26, ter, rendición de cuentas, también sería la propuesta. El que sigue. El artículo 40, también texto vigente y la propuesta de reforma. La rendición de cuentas. El que sigue. Y está el artículo 56, en el apartado 2, propiciar la transparencia, rendición de cuentas y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Pues, como ustedes pueden ver, efectivamente hay una posibilidad de estar integrando estas diferentes iniciativas de legisladores y legisladoras que hoy tenemos el gran interés porque se presenten estos trabajos, se pueden empujar. Y yo quiero agradecer de manera muy especial a los integrantes de la Comisión de Transparencia. Pues, me parece muy oportuno decir que este ejercicio democrático que hoy ustedes están realizando, pues, me parece que sienta un presidente muy importante en la historia de México, en la historia de este país. Estoy infinitamente agradecido porque me parece que el trabajo que ustedes están haciendo en la Comisión lo están socializando no solamente con las y los diputados promoventes, sino también con la misma sociedad. Sé que esta transmisión, sé que este Parlamento Abierto se está transmitiendo a todos los ciudadanos y me parece que los ciudadanos hoy tienen un gran interés en que se les esté informando lo que nosotros estamos haciendo como legislatura de la paridad de género y, por supuesto, a través de las iniciativas que en lo particular nosotros venimos empujando. Así que no me queda más que agradecer al presidente de la Comisión y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.